Gracias a Dios aquí ya comimos, la serie sigue ahí preparando el pollo sigue en proceso ahí acá la Uliselle está sirviendo, no sé para quién pero está sirviendo no sé para quién la Ingrid pues ya terminó de comer también estaba sabrosa y gracias yo ya está comiendo la misma bueno, no hay mesa aunque sea paradito no importa, siempre agradeciendo al Señor Cristal bendiciones ahí por estos sagrados y deliciosos alimentos que Dios la bendiga y gracias por compartir con todo el grupo bendiciones siempre y que Dios le multiplique lo que ella ha dado yo de igual forma agradeciéndole al Señor Cristal que siempre es bondadosa con nosotros en hacernos esto de playa nosotros lo apreciamos mucho y bendiciones a ella es que uno de pobres no llega a hacer tanto ¿qué va a dar pues? gracias gracias a Dios miren ahí es el fin para su mecha justo si hay comida todavía viene a ver si hay comida pues sí que le sirva su casera ¿qué casera? su casera que tiene sirva mi comida pues ¿me sirvo yo solo? ¿me sirvo yo solo? sirva usted solo que él agarre su plato y que él sirva pues sí yo no estoy sirviendo sigue molestando va a griserva sí el pulmín ahorita quiere que lo atienda después de que anduvo ahí de birriondo birriondo aquí me voy a servir dónde está la comida allá está a ver aquí está mi plato a ver hecha que ver con otro plato salganme es para alguien ese plato sí quería que le sirviera se me regalan vale le voy a servir muchas gracias grissel echame aquí yo me estoy sirviendo a Willy si viene pero a Jucho no a Willy si le sirve va voy a agarrar esta grisela porque se puede enojar Jucho no Willy no tenga pena yo aquí le voy a servir Julio a mi no me manda el manda a su casera no a mi me va a mandar pero pues ay no este va denme comida pues abusivo Jucho hombre esto yo voy a agarrar espere me mete la mano eche me salita porfa que lo eche eche me en el plato como va a caber en el plato Jucho jajajaja ese es pequeño ese es ese ese es ese pollo también por eso le damos ignorado Jucho completamente lo que le va a echar bien no hay chorizo le va a echar guacamole a su gusto muchas gracias a la persona que envió para la comida señor Cristal solo que Jucho no quiere hacer caso no quiere hacer burro no Julio hoy no va a almorzar pasen a comer pasen a ver agradeciendo siempre a la señora Cristal si ella fíjate que antes que mucha gente me voy a morir de daño vaya a morir de daño que le vaya bien tal vez de repente Don Lino ahí te comparte una piernita jajajaja para darle no Dios no 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 mas para el que ok bueno doña Cristal ha hablado con Brian y ella siempre ha dicho de que cada mes o algo iba a mandar algo así para hacer un almuerzo entre todos en este caso se preparó el almuerzo y ves que unos andaban haciendo otra cosa otros haciendo otra cosa entonces el grupo de Brian se encargo de estar cocinando después llegaron las patojas ehm aquí llegaron Jesús y los demás y Willy entonces ellos van a comer como en este caso no trajimos mesa porque este si traemos mesa de silla pues uno se vuelve más huevón entonces hoy estamos comiendo como militar parado porque venimos a comer y nos vamos siempre agradeciendo a la señora que ella cada mes dijo que iba a mandar y aquí están las evidencias que la comida se hizo lo estamos disfrutando ajá y muchas gracias ahí ya todos los del grupo de Willy vinieron a almorzar no hay tortilla no hay tortilla no hay tortilla no hay tortilla mucha ya tarde la una ya la una pero mejor porque el de último aquí no es total cabal tráiganme el carbón bristad muchas gracias señor cristal por invitarnos aquí al asado aquí estamos como al estilo militar al estilo militar parado parado las cosas que uno está comiendo por lo menos por lo menos por lo menos quieres otro gordito se fue para allá afuera listo ahorita voy a regresar se fue para allá afuera saber dónde se va hay siempre disculpen ahí que estamos comiendo parado porque así nos gusta comer es más rico porque 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 cuando va saliendo la carne uno se los joven le siente bastante jugo porque hay que poner sal que ya seco si se queda aquí todo seco se pone muy feo los secos son feos pero la maría le dice lo seco fue lo seco le gustan los delgados maría? ay roma le gustan los delgados? si o los gordos? delgados el elmer el chucho se va a comer su comida 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 bueno entonces aquí está el resto del grupo no sé quién va a agradecer la lucha aquí está también no sé si le va a decir algo al señor cristal solo me va a hacer bueno aquí están los patos también parados muchas porque así toca no hay mesa no hay silla no hay nada sí está grabando la ceñita cristal ahí muchísimas gracias ahí por la comida y que Dios la bendiga y que Dios la bendiga y está muy rica la comida también para que sí? sí me gustó ay almuercen tranquilo este la conocemos como por licha pero sabes como se llama? sí así solo así va? ah pues sí porque hay que saber como se llama el hijo de Dios ya la hizo ya muchas gracias a ella la ceñita cristal se le agradece de todo corazón por haber enviado ese dinero verdad? gracias a Dios ahorita estamos almorzando a su salud que Dios me la bendiga y también que le multiplique ese dinero que la tenga con salud a ella y a su familia a sus hijos verdad? gracias por acordarse de nosotros ay así es bueno yo también muchísimas gracias a la ceñita cristal por esta por esta comidita verdad? se fue un almuerzo bien delicioso pues yo ya almorcé ya mi pancita está llenita de hijos esmeraldas jajaja si no iba a estar jodiendo la gasolina si vieras que sí como molesta bastante entonces muchísimas bendiciones para su persona pues igual verdad? para su bella familia lluvia de bendiciones para toda su hermosa familia que Dios me la bendiga de que ella se encuentre y que Dios le multiplique todo esto que nos está compartiendo pues y pues la verdad que no lo esperábamos verdad chicas? no fue algo sorpresa para nosotros también entonces mil gracias de todo corazón ahí estamos entonces aquí está doña lastimosamente solo vino a comer doña como se llama usted pues? Elvia doña Elvia nosotros no habíamos llegado si la mirábamos allá con la con la Araceli ajá y Elvia si le dan a regalar uno para sus dos hijos que tiene allá dejó hijos allá todavía? tres como están estudiando solo dos tengo aquí dijo pero aquí en la aldea o allá donde usted? no allá yo estaba ajá pero lo va a ver va? ayer fui hijo me llamaron que ya estaban tristes que no había llegado ajá ayer fui y hoy temprano vi ajá ajá ellos allá están dijo están con mi mamá sí pues pero ya la vez le puede llevar su sí su comida también siempre gracias dijo agradeciéndole a la persona que este mandó el dinerito pues para este almuerzo ajá ajá agradeciéndole a ella que Dios me la bendiga donde ella se encuentre y que está muy rico el almuerzo sí sí muchísimas gracias para ella y que Dios me la bendiga donde quiera que ella se encuentre y su familia dijo que Dios me los bendiga muchas bendiciones para ella ajá y como aquí mire pues que este gracias a Dios podemos agarrar ya este apoyo así sí y a la hora uno no tener pistos frijolitos sí sí porque es como al menos yo dijo no nunca he comido así como esta otra garita mía porque por motivo de que no hemos tenido posibilidades sí hemos comido pollo pero de vez en cuando sí pues no seguido ajá no seguido tampoco con carne todo completo porque se gasta bastante se gasta usted se gasta bastante sí lo poquito que él ha ganado ha sido para comprar huevitos dijo sí sí ya lo básico diga los frijoles los huevitos pero que no falten los frijoles sí ajá eso es lo más principal dijo que los frijolitos siempre están dijo que Dios me la bendiga y muchísimas gracias dijo y esas son mis palabras está bien doña María él ya me está cambiando nombre doña El ajá bueno y a doña Michi también va porque ve que acá estamos en su casa también que ella permitió que permitió que se hiciera esto aquí también sí porque me dijeron por eso vine a ayudar porque yo no estoy aquí sí es cierto allá son de mis papás sí es cierto bueno vine a echar la mano pero estoy aquí sí está bueno doña Michi ahí sí también está bueno porque mi amor estoy muy agradecida con la señora Cristal que ella mandó para la comida y Dios que me la bendiga y Dios que me la cuido un día a 50 así es doña bueno entonces muchas gracias a ella señor Cristal muchos saludos y yo voy a dejar el video hasta acá y muchas gracias bendiciones señor Cristal Dios me la bendiga